¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! ¡A votar! No me maten de amor, porque todavía le queda mucho trabajo por hacer. Yo estoy pidiendo, especialmente a las personas que no han votado, que parecen ser muchas todavía en el país, que lo hagan rápidamente en las próximas horas. Así es que todo el mundo que salga a votar es muy importante para la democracia, que lo hagamos, y por lo tanto pido especialmente ese sufragio patriótico, ese sufragio alegre, ese sufragio comprometido, para que hoy, cuando se cierren las urnas a las 6 de la tarde, tengamos esas urnas repletas de votos, repletas de esperanzas, repletas de ilusiones. Eso es lo que espera el pueblo y eso es lo que demanda la democracia, que sus hijas, que sus hijos, comprometidos con ella, salgan a cuidarla. Y el voto es una expresión clarísima del amor por la democracia y por la civilidad y la paz. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! 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 ¡Viva!